Aloha, parece que sí teníamos... bueno, estoy dándoles un regalo, el regalo número 3 que me pidieron, que es la secuencia para adultos mayores, que ya ven que les dije que les iba a dar un regalo, bueno este es el regalo y pues vamos a empezar con... vamos a seguir más bien con la secuencia que estaba haciendo, perdón es que sonó la alarma del edificio, no sé por qué sonó la alarma del edificio la verdad, este todo el mundo estamos preguntando qué pasó, nadie nos dice nada, parece que todo está bien, entonces bueno pues ya sabía yo que iba a estar bien pero pues bueno había que atender. Sale, empezamos entonces con la secuencia de cinco movimientos, creo que les di como siete en el vídeo pasado, pero vamos a empezar. Ahorita que no tuve clase, pues de una vez. Regalo número 3 de secuencia de cinco movimientos para personas adultas mayores. Les decía que cuando tenemos a nuestro adulto mayor, que está en una silla de ruedas, por ejemplo aquí no, está en la silla de ruedas nuestro adulto mayor, entonces le vamos a decir que abra aquí, inhalamos, exhalamos, junta sus manitas, piensa en gracias y entonces le vamos a decir que baje sus manitas y ponga sus manos aquí abajo del ombligo pensando en tres soles y le decimos que piense, imagina un sol que se expande y se contrae, un sol que se expande y se contrae, un sol que se expande y se contrae, abrimos ojos y abrimos manos, muy bien le vamos a decir que haga manos como nubes aquí, que se vea un espejito y gire, uno, dos, uno, dos, y, arm, y luego y, arm, y luego aquí y, arm, mira como levanto aquí mis brazos a la altura de los hombros, gira y gira mis palmas, viste, mira, mis palmas giran y ahora van girando mis palmas al otro lado, gira mis palmas, gira mis palmas, gira mis palmas, gira, ahora abro, inhalo, exhalo, mente atante, siguiente, le decimos que tome una esfera y gire, 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 hacia donde me muevo se levanta el hombro, hacia donde me muevo se levanta el hombro, hacia donde me muevo se levanta el hombro, abro, inhalo, exhalo, siguiente, se dobla ligerito y se baña la energía, al otro lado dobla ligerito, se baña la energía, dobla ligerito, se baña la energía, dobla ligerito, se baña, dobla, 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 se baña, Siguiente. Le decimos que haga rechazo del mono, que es I. Debe voltear a ver su manita de atrás. Así. Un. A. Y. A. Decimos que se van inhalando. Inhalando. Exhalando. Mente a tantien. Lengua al pelada. Luego le decimos que haga aquí tres movimientos. Uno, dos, tres. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Y esa sería la secuencia para adultos mayores en silla de ruedas. ¿Qué hicimos? Hicimos manos que cambian, luego manos como nubes, luego hicimos esfera, luego hicimos bañarnos. Y ya. ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejercicio que es para personas adultas mayores que tienen movilidad. ¿Ok? Empezamos. Si vas a decirle a la persona o la personita que esté viendo, nos ponemos así con los talones juntos, dos puntitas abiertas, bajo, subo, hago una pequeña reverencia y digo gracias, pienso en gracias. Doblo, giro, abro. Bajo. Cierro ojos. Imagino un sol que se expande y se contrae. Un sol que se expande y se contrae. Un sol que se expande y se contrae. Abrimos ojos y abrimos manos. Ok. Déjenme ver por qué se escucha movimiento afuera de mi edificio. No vaya a ser que sí sonó la alarma y yo no sé. Un momentito. No, pues no hay nada. Bueno. Perdón. Es que han sumado la alarma y no sabemos por qué y nadie nos dice. Bueno. Vamos a continuar. Ok. Entonces. Retomando. Talones juntos, puntas abiertas, bajo, subo, pequeña reverencia. Doblo, giro, abro. Cierro los ojos. Imagino un sol que se expande y se contrae. Un sol que se expande y se contrae. Un sol que se expande y se contrae. Abrimos ojos y abrimos manos. Muy bien. Voy a girar mis ingles, mi cintura a la izquierda. Levanto mis brazos a la altura de los hombros. Palma derecha al cielo, izquierda hacia abajo. Giro. Cambio, 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 giro. Siguiente. Voy a tomar una esfera, giro la esfera y voy a un lado. Y. Ar. Y. Ar. Y. Ar. Abro, inhalo, me baño. Y ahora voy a llevar mi pierna derecha al frente y me inclino ligero, voy al frente, levanto, me baño de energía, regreso mi pie. Voy al otro lado, bajo, levanto, me baño de energía, lo hago aquí y. Y otro lado, abro. Abro. Último, y. Ar. Siguiente. Pongo mis manos aquí, muevo una pierna al frente, levanto rodilla y bajo. Levanto rodilla, voy a un lado, levanto rodilla y bajo. Ahora voy a ir hacia atrás, levanto rodilla, voy atrás, levanto rodilla y bajo. Al otro lado. Ar. San. Y. Ar. Lo puedes hacer ya sea uno y regresas, dos, regresas, tres, atrás y regresas. Otra vez al frente, el otro pie, uno y regresas. Dos a un lado, regresas. Tres atrás y regresas. O lo puedes hacer seguido, mira. Y. Y. San. Su. Y. Li. Chi. Ha. ¿Viste? Muy bien. Siguiente. Abro. Inhalo. Exhalo. El siguiente movimiento se llama rechazo del mundo. Hagámoslo caminando y observa. Ahora lo vamos a hacer caminando. Uno, dos, y tres. Y te puedes seguir haciéndolo caminando, ¿o no? Yo ya no tengo espacio ahorita para atrás, pero tú puedes seguir haciéndolo caminando. Lo voy a hacer de nuevo caminando, mira. Bueno, ya no tengo más espacio, pero bueno. Bien, abrimos, inhalo, exhalo, mente atantien, lengua al paladar, perineo apretado. Muy bien. Bueno, estos ejercicios son para el regalo número tres, que son para personas adultas mayores. Es el regalo que me pidieron para personas que no han hecho ejercicio, nada de ejercicio y que son adultos mayores. Me dijeron, ¿qué pueden hacer las personas adultas mayores? ¿Qué podemos hacer las personas adultas mayores que no hemos hecho nada de ejercicio? Bueno, este ejercicio que puse lo pueden hacer muy bien, ¿ok? Bueno, pues deseo que tengan muy bonita noche y pues una maravillosa fin de semana, porque ya estamos casi a finales de semana. Y pues que les vaya muy bonito, me dio mucho gusto saludarlos. Compartan estos ejercicios. Lo más seguro es que todos los videos que he hecho en Facebook, a excepción de los que pues son propiedad, por ejemplo, de Simi, que ellos pues compraron los videos y todo. Bueno, esos no los voy a subir a YouTube, pero todos los demás videos que he puesto en Facebook, todos los voy a subir a YouTube. Nada más les estoy poniendo ahí mi marquita de Tao University para que sigan el canal de Tao University México. Y las redes sociales de Tao University, que es la escuela. Y pues si quieren seguir esta página de Mireia Mía Tai Chi, está genial. Cuídense mucho, me dio mucho gusto verlos por aquí. A ver, vamos a ver quién me han escrito y vamos a ver qué podemos hacer. Ay, no sé dónde están mis lentes, pero bueno, voy a hacer un poco de viscos. A ver, entonces, ¿qué dice? Dice, gracias por este espacio. Ay, qué lindo, Juan, gracias. Felicidades, gracias, Riquelme. Ay, César, qué gusto verte, amigo. Oso Pardo, hola, ¿cómo estás? Ay, gracias, sí que crees, Oso Pardo. Sí, en efecto, mi aura es blanca. Así es, yo soy, dicen, por ahí, que soy como un angelito de la luz blanca. Y que vine a este mundo a repartir esa luz, la luz blanca, precisamente. Muy buen ojo, Oso Pardo. No me puedo concentrar. ¿Por qué, Cristóbal, no te puedes concentrar? Para la otra me pongo uniforme más cerrado. Pero es que hice hoy un video de meditación, por eso es que, pues, ahora ando toda guapa. Me arreglé, ahora me peiné y me arreglé. A ver, ¿qué más? Este, hola, Henry. ¿Qué tal, Moisés? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, amigos. Leo. Pues siempre sí hay alarma. Pero quién sabe, están locos. Se me hace que hay un niño por ahí apretando la alarma del edificio. Voy a ir a investigar a ver qué pasa. Me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Besitos. Chao.